Pues esta otra solo porque la Silvia Pasquel, la Zapata, Lorena Herrera, la Lucía Méndez, pues, llegaron empoderadas. Stephanie Lenter, ¿qué hay de sobra? 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 Llegar las miradas al pasar, camínate a mi lado, cuando repadieron personalidad, yo sí llegué temprano. Y lo que opinan de mis fotos, de mi vida o de mi perfil, no me importa. Lo que critica más de mí es lo que me hace más feliz, no me importa. Se nota que yo voy a hacerte cuando hablan de Dios de mí, no me importa. Solo importa las personas que sí saben que soy yo, y lo demás, no me importa.